Ayudarnos un poco con este tema, María Emilia. María, me gustas mucho, dale, 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 dale. Es un montón, este jueves que estamos todos tan encendidos, chicos. Estamos todos prendidos fuegos, ¿no? Y además, cómo han hecho participar a todas las personas que han pasado por aquí, además a la gente. Qué bueno que se sumen, porque este es un temón y pareciera que no, pero sigue siendo tabú dentro de nuestra sociedad. Sí, sí. La infidelidad, caramba. Qué tema, ¿eh? Por eso, perdón, la pareja abierta ha venido a romper con esto, ¿o no? ¿Ah? Pero qué, mirá cómo ya empezó. Así arrancás. Ya arrancó. Mirá, a ver, mi se puso nervioso ya, eh, metió camaradas, hijo, pará. Es que está, ¿qué estamos hablando? Pasa que... ¿Querés ir al hueso? Al hueso, directo. Quiero ir al hueso. Bueno, mirá, en realidad, por supuesto, que cuando vos consolidás una pareja, ¿sí? Sí. Uno genera un vínculo con esa persona. El tema está en que está como, de alguna manera, sobrevalorado ese vínculo. Y si esas dos personas deciden dar ese paso y tener ese compromiso, bueno, pues, amerita, entonces, que lo cuidemos. Porque si no, estarías eligiendo otra cosa. El tema de la infidelidad ronda nada más y nada menos que en el tema de una elección. Vos elegís un camino o elegís otro. Porque vos ya conscientemente, creo que nadie te puso un arma en la barriga para decirte, salís o no, te casás o no, etcétera, ¿sí? Fue con consentimiento. Por lo menos las personas que estamos acá, sentadas tu cara, no sé si dices lo mismo. ¿Fuiste obligado? Fue obligado. Hoy me he obligado, hoy falta que me tiren el pelo que está acá a la vuelta. No, estás contento. Muy contento. Bien, y lo sabemos, porque siempre lo decís y se nota. Aparte, ¿para qué yo digo uno busca en una infidelidad? Primero, lo hace porque es prohibido, ¿no? Porque si a vos viene tu pareja y te dice, mirá, dale, no pasa nada. No, uno lo hace porque se hace el cheronca. A ver, a ver. Esa es mi teoría. Sí. Y segundo, uno busca si no tiene algo en su pareja, pero si uno está conforme con todos los aspectos de la pareja, ¿para qué? Ahí está. ¿Ariesgar todo, perder todo, morirte la bronca de todo el mundo por algo que...? Lo que acabas de decir, ¿qué pasa? Vos dijiste que uno, cuando la pareja abierta viene a suplantar o a, de alguna manera, desplazar el tema de la infidelidad. Sí. Y bueno, ves, cuando aún estás con tu pareja, yo creo particularmente que es un poco difícil encontrar todo lo que yo quiero en una sola persona. Y además el deseo a veces puede ir por otro lado. Absolutamente. Pero qué bueno, Saloma, tengo. Perdón, perdón, perdón. Es verdad que uno no puede reunir todo absolutamente, pero... Bueno, la mayoría. Vas como negociando. Claro, vas como negociando. Negociando. Bueno, perfecto. Hay personas que si no tiene toda esa mayoría y bueno, yo me quedo o tengo que forzadamente, elijo, quedarme con esa persona, cumplir un estatus social, una pantalla, lo que sea. O porque también la amo, pero a la vez también me gusta coparticipar con otra persona. ¿Está bien o está mal? Coparticipar. Qué bien metida la palabra coparticipar. Exactamente. En una situación tan heavy como la que estamos viviendo, ¿no? Políticamente hablando. Gorda, te quería contar que anoche coparticipé con otra persona. Exacto. Gran término, ¿eh? Pregunta. La clave al ángulo, perdóneme. Está muy bien, está muy bien. Bueno, también podés decir eso. Pregunta coparticipable, si no estás conforme con todo o con algo de esta pareja, ¿no sería mejor terminarla? Bueno, pero ¿por qué? Y no buscar en otras provincias. En otras provincias, coparticipación. Exacto, de la coparticipación, ahí está el punto, señoras y señores. Primero que nada, ¿por qué decidís tener este vínculo con esta persona, dar ese paso, tener ese compromiso, cuando en realidad no estás seguro o segura de poder mantenerlo y buscas otras cosas? Punto número uno, ahí sí, relación abierta, pero a full. Y es lo que se está empezando, es donde se está empezando a dirigir la sociedad, el mundo. La monogamia está quedando relegada y cada vez es menos elegida. Pero que me faltan 100 años. Sí, además que es difícil. ¿Qué importa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, acá justo preguntan eso, si la monogamia es natural o aprendida. ¡Ay, amé! Bueno, en términos... Preguntón. Es un preguntón. ¿Qué tenés que hacer martes y jueves? Vení, Moni, por favor. ¿Qué pasa? En realidad así es más aprendido que algo instintivo, ¿sí? Es algo aprendido, en realidad. ¿Por qué? Porque es algo que te enseñó desde la religión, te enseñó, es una cuestión cultural. Si vamos al caso. Porque no somos, por ejemplo, Medio Oriente, en donde hay una persona que tiene muchas esposas. En donde eso también está bien visto, ¿sí? Entonces el matrimonio empezó como un negocio. Señoras y señores, vos que decís esto de cuánto sale. ¿Y cuánto salí a casarme con la del reino de al lado? Señor, vos que eran dos, por ejemplo, dos reyes, en la época medieval. Un rey decía, che, escuchame, tesoro. Mirá, necesitamos ver qué hacemos en esta coparticipación de reinos. Entonces necesito que nos enganchemos. ¿Cómo hacemos? Y yo tengo un hijo y vos tenés una hija. Pim, pim. Listo, cartón lleno. No, firmamos papeles, unimos reinos y acá participamos entre todos y todas. Y de esa manera hacemos que el reino crezca cada vez más. Perdón, perdón. Yo siempre hablamos de los reyes, de los que estaban arriba. ¿Abajo también o no? Y abajo tenías, si tenías tierra y convenía, yo creo que sí. Todo esto es un negocio. Por eso te digo, el matrimonio comenzó por una cuestión pura y exclusivamente de negocio. Bueno, pero ahora uno se casa por amor. En este lado del mundo, por suerte, la mayoría de las personas sí. Del otro lado del mundo todavía hay matrimonios arreglados, hay todavía matrimonios impuestos. Lo cual nos corre un poco del tema de la infidelidad. Porque esas personas en general, y si elijo casarme con alguien en un colegio... ¿Pero qué es la infidelidad? ¿Cuál es el problema? Ahí va el punto. Cuando vos tenés un vínculo con alguien, el problema del infidel es, pues, cuando lo agarrás a la otra persona como si fuese un objeto, entonces me pertenece. Exacto. Y cuando el objeto me pertenece, el objeto tiene que hacer lo que yo quiera, ¿sí? El objeto, por ejemplo, estos lentes que están acá. Divinos, de ducho. ¿Se los olvidaron? Acá están. No, son míos, mi amor. Son todos ya. Yo no me los olvido ni loca. Perfecto, pues ya me los estaba cambiando. Ah, me los lloré. Estos lentes, fantástico. Ay, te quedan divinos. Gracias. Me voy por estos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con este objeto yo lo agarro, lo quiero un montón, pero lo puedo tirar, lo puedo romper, ¿eh? Lo puedo engañar. Y acá está el punto, señoras y señores. Ah. La infidelidad es un engaño, pero no es un engaño con otra persona principalmente. Te estás engañando a vos primero. Ah, fortísimo. Entonces, no, decís vos, pero es que yo, lo que pasa es que yo la quiero o lo quiero, pero en realidad me pasa que la paso muy bien con otra persona, entonces, y disfruto de alguna manera porque eso también lleva un poco de adrenalina. Por esto que vos dijiste que es lo prohibido. Ah. Por supuesto que todo lo prohibido, ¿uno qué hace? Lo quiere. Y te dicen, no mire, horné, no vayas a mirar a aquel lado, ¿eh? No vayas a mirar para... Exacto. Bien, bien. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que llama la atención. Lo prohibido es hacia donde casi te diría que vamos, ¿sí? Es generalmente. Entonces, mientras más prohibidas la situación, peor. Y lo último que voy a decir es que generalmente, no digo que siempre, podés llegar a tener un desliz. Sigue siendo engaño, ¿eh? Claro. Podés llegar a decir, bueno, me pasó una vez, sigue siendo engaño. Claro. Y además, generalmente la persona que lo prueba, también vive una experiencia adrenalínica importante. Entonces, vuelve a elegirlo, ¿sí? No digo todos, no digo todas. Digo que es una generalidad que se vuelve a repetir, es un patrón que se repite. ¿Sí? Tiene una pregunta, señor. Voy a citar a un amigo mío. Ah, ya. El otro día me comentó una gran teoría, me dice, pensar lo que es ser infiel en todo lo que conlleva, ¿no? De, hoy que todos vivimos medio locos. Agotador. Con laburo, en el caso de hijos, con familia, con todo. Imagínate pensar, generar una relación paralela. Tenés que mentir, tenés que andar escapándote por la ventana, tenés que andar con la ropa. Imagínate el desgaste que es, me dice, emocionalmente y de tiempo físico todo. Bueno, habría que... Bueno, lo que sí, lo que pasa acá es que, ¿cuáles son los rasgos principales? Primero, la falta de comunicación. No te gustó mucho porque cambiaste por la comunicación. No, no, no. No, a mí lo que no me gustó es que siempre se ponga como un amigo me dijo, ¿entendés? Eso es como, es la típica. Puede ser, puede ser. No estoy en desacuerdo con tu amigo, ni mucho menos. Francisco. Me parece que está genial. Francis, Francis, un besito. Lo que sí me parece es que es decir, me justifico. No soy infiel porque me quitaría tiempo. No, claro, porque es agotador. Dale. No te creo. No sos infiel, no sos infiel porque... Bajé mal con participación. No sos infiel porque no te da. Él dice, todos nos estamos en tiempos como estamos ahora. Hace 50 años la gente tenía más tiempo. Hoy como están todos al palo. Yo creo que uno está al palo con las cosas que quiere estar al palo. Cuando vos querés estar tranquilo, estás tranquilo. Cuando querés estar con una persona, estás con una persona. Cuando querés engañar y hacerte el canchero, te hacés el canchero. Ahí está el punto. ¿Tenés ganas de engañar a alguien? ¿Tenés ganas de engañarte a vos mismo? Ahí está. ¿O a vos misma? Bueno, pues entonces seguí con esta actividad clandestina de alguna manera. No me pongas este tema. Y se complica, sí. No, es que hay una persona que no ha respondido. Porque todos los que han pasado por acá han respondido. Han respondido si fueron... Y pero ya tenemos la respuesta. ¿Yo? ¿No cree la monogamia? Es un doctorado. Bueno, yo tengo un tema. Mi familia, desde chica, se rompió por muchísimas infidelidades de parte de uno de los actuantes. Por lo tanto, la palabra infidelidad en mi diccionario no está. ¡Qué grande! Por lo tanto, yo sí me hago cargo... Y bueno, pasa cuando tenés un poco de fantasmas encima. Sí. Yo sí me hago cargo cuando yo no amo a quien estoy amando en ese momento. Y yo realmente le digo, mira, te aviso que no me pasa más nada. Así que besito, nos vemos. Me hago cargo de dejar ese lazo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ese vínculo. O le dejás en claro, esto es abierto. Estoy con vos. Y lo que sí he vivido y vivo y elijo vivir son relaciones abiertas. ¿Vos elegís relaciones? Dijo que elije relaciones abiertas. Por favor. ¿No se hizo uno? ¿Cinco, cinco? ¿Vos? ¿Cómo estás con ustedes? ¿Cómo vinieron con las... No, vos, ¿cómo estás para martes y jueves? ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Te tengo rata! ¡Te tengo rata! ¡Te tengo rata! Escucha, baby, igual, pará. Me encanta que lo digas así, abiertamente. Es como... ¿Ah, las relaciones abiertas? Sí, porque no es algo que en general te diciendo... Que en general se diga como, bueno, estoy casada y... Ah, claro. Lo que pasa es que, bueno, es como uno realmente naturaliza las cosas y su vida. También tengo prácticas de otros tipos de cosas y... Me gustaría conocerla, pero en otro capítulo. ¿Te parece? No, no puedo, no puedo. El horario. ¿Pero fuiste alguna vez infiel? No, pero si no está en el diccionario por lo que votó. Bueno, te dijo eso, pero capaz que alguna vez lo di yo y después se dio cuenta. No, no, no. No me... No es algo lo que... No llegaste a eso. No, no. Es que no está dentro de mis posibilidades. Nunca lo he tenido como algo de decir, che, hiciste esta vuelta. Jamás. Todo fue hablado y fue invitada la persona a la que realmente estaba interesada. Te disfrutó y seguimos. Chau, ahí en la casa. María con el café con el. Emi, te amamos. Muchas gracias, gracias. Te digo cuando se viene el para todo...